La Ruta de las Arnitas Hermita, Iglesia en Revilla Cabriada Hermita, Virgen de la Vega de Tejada en el Monte Hermita, Nuestra Señora de las Naves en pleno monte de Sabinas en Quintanilla del Coco Hermita, Santa Cecilia, Mozárabe en Santibáñe del Val Hermita, Virgen del Camino en Santo Domingo de Silos Panorámica desde el repetidor de señal A través de la ruta, el caminante se va a encontrar con una realidad histórica Isabel nos presenta de forma amena y relacionada con la historia y la astronomía Esta ruta milenaria con santuarios reales como son las ermitas Estamos haciendo la ruta de las ermitas a pie de falla Valle de la Arlanza En el Medievo era el Valle de la Salceda Este valle a través de la historia ha tenido diferentes nombres Como Valle Dios hasta el Medievo Valle de la Salceda desde el Medievo hasta la desecación de las lagunas A partir de Tejada se llama Valle de Tabladillo Por el paso romano de la calzada a través de la montaña Tabladillo se deriva de la palabra árabe que describe Ito Hoy iniciamos con Isabel Barrio la ruta de las ermitas Vale, estamos a los pies de la falla Que es la que da lugar a la ruta de las ermitas Es una falla, se supone que del movimiento alpino Y está moviendo sedimentos del Cretácico Es decir, son sedimentos llenos de fósiles En este caso son solamente conchas Suelen ser rostras grandes, cosas así Hasta llegar a Tejada, allá al fondo Hola, buenos días Donde hay numulites grandes, enormes Que bueno, pues que hace unos años venían los alemanes en autobuses A desmalijarles Recordad sobre la ruta de las ermitas Que son ermitas dedicadas a ISIS Es decir, las que vamos a ver Todas tienen la celebración en Pentecostés En Pentecostés que más o menos es justo la época del Rocío Recordad que la Vía Láctea empieza a verse a finales de junio Es decir, cuando la gente puede empezar a peregrinar Es a finales de junio Vale En ese momento aparece también una estrella al final del occidente Que es una estrella de estrellas Donde ISIS, ahora que estamos en noviembre Se está colocando en una de sus puntas Porque esa es su casa Formando lo que decían los fenicios La astarte Es decir, la A-S-T Astro Tar En la estrella Vale Ese es ese pequeño milagro que se ve ahora en el cielo Que los fenicios veían desde hace dos mil años Y además asociaban a la península ibérica Por eso esta península está regida por ISIS Estamos en Revilla No hemos dicho Revilla Cabriada Y Cabriada es un despoblado en dirección a Rabé Que es de donde viene la calzada romana Para esquivar esa gran laguna de la sanguinera Y estamos en eso que llaman los romanos una raeda Es decir, una carreta invertida De ahí viene luego Re-Villa Es Raeda-Villa Igual que Re-Dueña Raeda-Dominus Y hay otra que es Red-Alba Raeda-Alba Es decir, la carreta blanca La carreta de la villa O la carreta del señor En la nave inicial Como veis, el del románico Un románico ya un poquito apuntado Y perfectamente decorado Es una nave muy sencilla Con sillería o mampostería De la piedra de la zona Que es arenisca Básicamente Después ya es cuando se va miliando Y en este caso Lo más bonito de ver de la iglesia Por dentro sobre todo Es un artesonado de madera Pero es un artesonado que tiene restos De policromía mudéjar Y es una belleza No queda mucho Pero es una belleza grande Fijaos, aunque estamos en la misma calzada Que viene de Raabé Raabé es un polvo de repoblación Con galería inicial Antes de la puerta En Raabé la gran diferencia Es que los canecillos son geométricos Porque se ve que está poblada Por frente a Raabé Pero estos canecillos Como veis Tienen figuras humanas Tienen figuras de dragones Y figuras mitológicas Y eso quiere decir Que este poblamiento Es más bien de gente cristiana Junto a Revilla Estaba el polvo de Castillo Solaran Ano todo lo de Rarlanza Ya sabéis Esta casa ya la hicieron en 1600 Era el antiguo Señor de la Inquisición Por así decir, vale Es Pedro de Cilleruelo Algo así Lo pone ahí en el escudo Que parece ser un escudo De la cruz de Calatraga O algo así La casa de 1620 Y dice que es eso Que es el solar del señor De la Inquisición Vale Es el Inquisito Real Estamos fuera de la muralla Porque la muralla Esto ya es la calle del arroyo Es decir El arroyo es el que perimetra La muralla antigua Con cuatro puertas A cada punto cardinal Y esta casa Como en todos Casi todos los pueblos A partir de 1500 Empiezan a salir Las casas de las murallas Vale Estamos a pie de calzada Que viene de Clunia Entonces estamos viendo Al fondo solarana Solar de las ninjas Del agua Porque tiene una fuente Medio erogelicinal Que eran termas romanas Antiguamente la untierma Y estamos viendo Ahí en ese alto Una ermita Que llaman elmita del Castro Me parece que la ascripción Ahora es masculina Porque aunque las ermitas Que nosotros Vamos a visitar Son todas de ascripción femenina El paso de las comunicaciones Y el paso del tiempo Hace que el femenino Se convierta en masculino En muchos de los santos De las ermitas Al fondo Usamos a pie De la iglesia de Castillo Vemos al fondo La torre de Villovío Con la que posiblemente En sus tiempos Estaría comunicada Al igual que la torre De la iglesia De Revilla Vale Son torres de señales Acordados Que estamos hablando De repoblación Hasta Bien entrado El 1500 Y concierto Torre defensiva Pero ya Lo que vemos Es una torre siloesca Para lo cual Pues bueno Han hecho un obrón Del demonio Intentando ampliar Las naves Y demás Cosa que se ha quedado Reflejada ahí Que se ha quedado colgada Ahí en ese muro Que queda cortado Básicamente Y el muro de la derecha Que linda con el cementerio Que ahora vamos a ver Porque es donde realmente Está la portada románica Bonita Son torres Señoriales Enormes Y son torres Que siguen siendo defensivas Y ahora Ahora ya funcionan Los relojes Funcionan las campanas Entonces bueno Hacen un llamamiento De otro orden Ahora no es defensivo Pero hacen un llamamiento A la vida típica Y vida de diario Que es sobre el que descansa La torre Y es un muro Enorme Para ampliar la iglesia Cosa que finalmente No se hace Bueno Con tal suerte Que existe Este ventanal Tapeado Y decorado Es decir Seguimos teniendo Repobladores Mozarabes Y bueno También tenemos Alusiones a la mitología Porque tenemos Ricos Y otra serie De elementos Aquí En los capiteles Y hasta ahí Llegaría la galería Corrida Como veis La iglesia Una vez que se ha ampliado Resulta que está Mucho más baja Que el cementerio Entonces las humedades Calan hacia abajo Y bueno Pues esa es la obra Que tienen pendiente Dando la vuelta A la iglesia de Castrillo Y nos dirigimos Hacia La mirada Hacia esa Que la mentira Será del fondo Esa donde se dirige Nuestra ruta Nuestra ruta Es una periculada Lo que antiguamente Sería el camino De periculación El camino de Tarsis El camino Que lleva Noreste Suroeste De dirección Es decir El camino de Santiago Surge Como recompensa O como compensación De ese camino Del sur Que no se puede hacer En época De invasión Y estas son Líneas Transversales Que siguen La geografía Sagrada Hacia la que se dirige Vamos a la ventura De la ciudad Con un gran Corazón En doble De la ciudad Abajo Con arcos apuntados Y la ventura De la ventura De la ventura Y la ventura Veis la parte De abajo Es la ventura Que tiene Pues es Recuerda un poco El carácter Normal De la ventura De la ventura Defensiva Es como De chiste No te acerques Porque tengo Una torre De señales Y además El alquil No es lo más Recomendable Para que A veces Sigue La ventura De la ventura De la vega Que da nombre Además A muchas De las mujeres De esta zona Que hay una celebración Que es Pentecostés Lógicamente Estamos hablando De la viva De Pentecostés Celebrando Isis O que viene de María Estamos en un Antólogo natural Que hay un tipo De encinas Es muy parecido Al monte de Solagana Que tiene unas encinas Casi sagradas Porque son enormes De grandes Preciosos No os podéis entender Ese monte tan bonito Hasta llegar a la encina Bueno El límite de Fernando Cadiñanos Que estuvo De pardo Con mucho tiempo aquí Que fue uno De nuestros mejores Pardo En Nueva la ciudad Que es una nave Muy sencilla Es un sol De una nave Que se ha llevado A cuatro años Y Pues hace Un placer Y en todos Los pueblos Hacen Bermud Baile Y se lo pasan pipa Y si se pone de ver Pues se meten ahí En la Tejabana Y poco más o menos Porque están en medio De la ermita Es la que al norte Como se nota Que viene Cada X tiempo Y además en verano Y ya veis Que el tapial Es muy regular Es de piedra De la zona Y en los Sillares De las esquinas Que hacen Bueno Pues ya veis Un pequeño Cabal Y en tu hogar Simplemente Es para coger Mucha gente En un momento Muy concreto Es un culto Además a la naturaleza En la época En la que se celebra El campo Está precioso Y este es un lugar De reencuentro De la mayor parte De los pueblos Me cuenta Víctor García El alcalde de Vigilio Que no fue 40 años Y me dijo a Diputación Que le hagan un homenaje Antes de que se mueran Y pues me contaba Que venían en pici A ver como eran las chicas Y esas cosas Y a ligar En sus tiempos Y venían de todos Los pueblos Por caminos Que dan directamente A la carretera Peores que el que hemos cogido Hoy Que ya es difícil Estamos en un bosque sagrado Las encinas Y las harinas Son Son Elementos Que canalizan Energía De la bóveda celeste Y lo transforman En buena energía Para sanar la tierra Eso es La razón Por la que las lunetas Se sitúan En estas zonas Y es la intervención De la naturaleza De toda la fuerza De la naturaleza En nuestra tierra Y en nuestra fertilidad Estamos en Quintería de Vigilio Quintería de Vigilio De la naturaleza De la naturaleza Probablemente De los cortes Que tienen Sillería de Pedernal Y varios estratos Que te volven De rocas Un poquito más adelante Y esta siguiente La fuerza Que como veis Tiene cuatro portadas Una otra Y la otra De un poco Muy sencillo De arquivoltas Sin opción De austera Y con Un par de naves Y un camarario Que bueno Que su día De bien Habrá sitio De torres En ales Pero vamos Este un poquito Más escondido La ermita Es de Nuestra Señora La Virgen De las Naves De Quintería del Coco Y tuvo Mucha vigencia Por allá Por el año 1611 Entonces Los pueblos Perteneció A cinco pueblos Que son Quintanilla del Coco Briobos Santibáñez Y Mario Suso Entonces En el año 1611 El Papa Pablo V V Les concedió La indulgencia Plenaria Y otras Reserción A partir de eso Hasta el año 1881 Fue de los cinco pueblos Y en esas fechas Hubo algunas diferencias Entre unos y otros Y Obispos Ordobispos Quien estuviese Al cargo De la Cuestión En la iglesia La dejó Definitivamente En Quintería del Coco Bueno Pues Esta primera parte Es la más antigua Dicen Dicen Que Más o menos Es de la época De Santa Cecilia De Barresuso Y bueno Pues hay distintas fases Que se pueden Muy bien ver En la misma ermita Debió ser una ermita Una iglesia Antiguamente Se debieron llamar Santa María La Virgen de las Aves Porque aquí hubo un pueblo Que ya en el 1300 No aparece Pero Ha existido un pueblo Y de hecho Hay restos Por esta zona Después hicieron Le Le Agregaron Esa parte Que coincide Que es la sacristía Este porche Le hemos Arreglado Le hemos Hecho Más alto Más Juntamente Con el tejado Al hacer el tejado Nuevo Se ha hecho Un poquito Más alto Porque era un porche Muy bajito Muy bajito Y este porche Ahí Se ve El alargamiento Que se hizo De la ermita Ahí se ven Las vidras principales Eso Era también porche Y ahí también Ha salido Una estela funeraria Y en este Toda esta parte Que se ve Que es distinto Porque la piedra Incluso Es un poquito Más clara Era porche Y entonces En el año 1980 Se amplió Y se hizo Más grande La ermita Era porche Incluso Debajo De este porche O en este porche Han salido Estelas funerarias Una Sarcófago Restos de sarcófago Que hay por ahí Alguno otro Este Nos permite Estar rodeado De sabinas Son sabinas Muy antiguas Y muy bonitas Y es un sitio Ideal Para Para disfrutar De un canto De una Y además La peña Las peñas De Carajo Por allá El San Carlos Que está ahí Al fondo Pero pues mira Ese es el restaurante Principal No es antiguo Es el del año 1800 y pico Y este Es un altar Que dedican Los de Ordiguela Porque hizo Un milagro También Ahí está La inscripción Y luego Todo Tuvo en su día Retolos Que se le tomieron Se destrozaron Las hormigas No quedó nada De ellas Y luego Y luego Cosas nuevas Son cosas Que se han ido haciendo El sarcófago Estaba agarrado Puerta de la Es esto Está enterido Como ves Es una pieza Muy bien Muy bien conservada Porque hasta hace dos años Se tuvo leer Afuera Pero Vuelto Ocabajo Se utilizaba Para asentir La gente La virgen Es una que había De alguien atraído Pero Pero La primera vez Estaba en el pueblo Que es la que Es más antiguo Y el el pan El calor Luego Habló la sacristía Los sacrificios Esta brújula Aseguraron Antes de la época De la época De Santa Cetilla Esta brújula Pues Usted no sabía Todo el trono Y luego Estos añadidos Estas vecías Están aquí colocadas Y todas Las salas vecinas Hicieron Los monjes Vecinas Hicieron Un estudio De la tierra Nos convirtieron Y dieron Un art Que Hiciendo Libritos Con el número Y Un artículo De cada una De ellas Y ahora En el año Este Nos colocamos Esta es una piedra Que en su día Algunos dijeron Que era un venir No sabemos Lo que es Porque Ni lo patrimonio Ni lo que no Pero Pero Sí que La utiliza Como presa Para Llevar el agua A todos Estos vallos Toda esta zona Muy baja Era un valle De regadío De Quintanilla Se repasquea el agua En función De la gente Que había Y todo el mundo Tenía Su derecho A tener Sus rocesillas Y su Patatas De la gente Y toda esa serie De pasajos ¡Gracias! ¡Gracias! Incluso, venían toda esa ladera de la Peña por detrás, entraban por ese mismo camino y bajaban por aquí. Y por aquí también se va a Tejada. Lo que pasa es que los Tejadas vivían más por esa zona. Que había un camino, un camino a Tejada. Y los recertidarios se convierten por aquí. Pero bueno, pues, filamos los castros. Lo que quiere decir que debió haber algún castro. Hay una fuente arriba del todo que nunca se ha secado. Luego hay una vaguada grande, hay un vallecito. Hay un vallecito que son los Pinares de Tejada. En mayo, en mayo, sí. Sobre el 12 o 15, es el segundo domingo de mayo. En función de la cruz de Silos, porque no coincida nunca, pero vamos, en mayo. ¿Y los pueblos que venían a la romería? Los pueblos que hacían la romería esa, venían con sus estandartes y con todas sus cosas. Venían por allí, bajaban entre las dos montañitas estas, por los castros. Un camino que venía a dar aquí, en una cañada, y aquí estuvieron. Y cuando se marchaban igual, salían por ahí. Juntos salían también los números susos. Unos iban a tomar la entera y otros, para la derecha, que estuvieron. Por ahí vamos también nosotros, he ido yo, siendo muy chica, a Tiruelos, al México. Tiruelos y Cerveras. El segundo domingo que va por detrás, corría la ceña cervera y la tiruelos y cerveras. Portada sencilla, románica, como la recortar, y se tiras también con una especie de corregadura, que son la única luz de la nave del interior, es muy oscuro. Apenas se aprecia más que la luz del campanario sobre la júmula. Es muy, muy recoleta y muy chiquita, muy chiquita. Seguimos con esas montañas que sirven de esa forma. Estamos a pie de falla, como es la ruta de todas estas ornitas que hemos ido viendo. Unas, evidentemente, por encima de los segmentos y otras, simplemente a pie de falla, que el carro me los va a tener. El camino real que viene desde la mitad de la sesión de las naves, desde que tenía el coco, con un medio 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 de ese camino, que ya apenas quedan restos de ahí. Es decir, es un camino que no solo conserva almitas, sino que conserva también monasterios y vila monacal, que ha sido lluvia medieval muy larga. Y es una etapa de la ruta de las ermitas, bueno última, puede ser penúltima, porque la falla sigue. Estamos en plena falla, en plena ladera de la montaña, con sus corrientes magnéticas y todas esas cosas que la gente busca. y es una ermita de una sola nave, muy sencilla parece nueva, por lo menos estará reposada pero sí que remueve a una ermita antigua con un ácido semicircular una virgencita en el centro es una ermita muy acogedora, la verdad y bueno, es la que da un poco de apoyo a los caminantes que se dirigen en varias direcciones tanto en el camino del Cid como hacia Peñacoba y la parte sur de Burgos especialmente hacia Aranda y hacia la Pluna estamos en la portada junto al ábside y vemos una panorámica de todo el monasterio de Silos con ese árbol primigenio ahí al lado que es un gerbal, no sé si muchos lo conocéis es muy antiguo ese gerbal al fondo del monasterio de Silos sabéis que esto es un monasterio basado ya en un antiguo de los visigodos con un claustro maravilloso, digno de ver y con un canto gregoriano que eso sí que potencia los sentidos es para no perderse estamos frente a la Brava de Ptolomeo no hace falta más que ver el perfil para ver por qué los romanos le pusieron la Brava era un castro de poblamiento celta que se atrincheró frente a las tropas romanas y parece ser que les guste mucho conquistar tienen muralla perimetral todavía se conservan y algún resto antelórico es uno de esos santuarios que invadieron los celtas al llegar a la Biblia Vija porque para los siméricos seguía siendo tierra sagrada ellos invadieron los actuales y a partir de ahí la ideología y la Biblia no cambió mucho pero fijaos en todo este valle que hemos estado recorriendo aquí quedaron las ermitas de testimonio y ese testimonio ha sobrevivido durante ya dos milenios y lo que sobreviva aún en ese culto a la naturaleza a la intuición, a la sabiduría que representa Isis y no olvidéis que estamos a feos, casi a feos de noviembre y que Isis, o sea Venus, está a punto de entrar en su casa en la estrella esa estrella que llamaron los fenicios Astarte ¿de acuerdo?